Hola chicos, bienvenidos a clase de esta semana. Bueno, hoy nosotros vamos a ver chicos una palabra, un verbo, que es muy utilizado en español y nosotros tenemos también en portugués a este verbo, pero él tiene una particularidad que nosotros utilizamos en español de una manera distinta del portugués. Vamos a los ejemplos, ustedes van a ver qué verbo es ese. Bueno, aquí tenemos una tira de gaturro, y él va a pasarse como un doctor acá y va a relatar cómo nosotros, seres humanos, enfrentamos el dolor, el dolor en portugués, el dolor en español, cómo nosotros sentimos el dolor con el pasar de los años. Bueno, empezando acá, a los 10 años, hay algo que te duela, la panza. Bueno, panza es una manera informal de decir al estómago, ¿no? O a la barriga. Y se trata, ¿no? De una enfermedad muy recurrente a los niños, quizá por la manera con que ellos se alimentan, ¿no? Se alimentan mucho con chucherías, ¿no? Entonces, les duele mucho la panza. A los 20 años, hay algo que te duela, la cabeza. Bueno, aquí podemos pensar que a partir de los 20 años, ya no somos más adolescentes, estamos entrando en la vida adulta y los problemas van entrando junto. Ahora, a los 30 años, hay algo que le duela, la espalda, las costas. Bueno, con los 30 años, a partir de los 30 años, nosotros empezamos a sufrir el proceso de envejecimiento del cuerpo, ¿no? Nosotros ya no estamos más tan jóvenes así. Y a los, con más de 40 años, que es el último cuadro. Ahora, observen que el doctor va a cambiar la manera como va a preguntar, que va a hacer la pregunta. ¿Hay algo que no le duela, no? Entonces, esta tira va a casar bien con esta otra acá que aparece, ¿no? ¿Qué parte le duele? La realidad. Bueno, quizá este cómic tenga sido escrito, ¿no? En un momento de pandemia, como estamos viviendo ahora. Pero observen acá que ya no es más, no se trata más de un dolor físico, sino un dolor en el alma, ¿no? La realidad. Y va a también influenciar, ¿no? En nuestro psicológico. Y es una de las cosas muy importantes que tenemos que tratar muy bien a nuestro psicológico. Bueno, entonces aquí, con estos dos ejemplos, ustedes pueden observar que tratamos de dolores, ¿no? Y esta palabra en español, dolor, ella va a tener una forma distinta de conjugarse, diferente de una utilización en la oración, en la frase, diferente de lo que nosotros hacemos en portugués, ¿vale? Vamos a ver acá. El verbo doler, ¿no? Observando también que cambia el género. Decimos, adoro en portugués, el dolor en español. Bueno, es un verbo que vamos a conjugar solamente en las terceras personas, del singular y del plural, ¿vale? Y bueno, eso va a admitir una forma, como vamos a utilizarla. Y nosotros vamos a utilizar también, el va antecedido, ¿no? De estos pronombres acá. Me, como se refiere a la primera persona, yo. Te, como se refiere a la segunda persona, tú. Le, como se refiere a las terceras personas del singular, él, ella o usted. Nosotros vamos a utilizar nos. Con vosotros o vosotras vamos a utilizar os. Y acá, solo falta una letra S, les. Utilizamos para las terceras personas del plural, ellos, ellas o ustedes. Bueno, entonces acá tenemos la forma que se utiliza con las terceras personas del singular. Él, ella o usted duele. Observen que se queda así, en singular. Con un diptongo, aquí, ¿no? Agregamos, cambiamos la letra O, la vocal O por UE. Duele. Y con ellos, ellas o ustedes, utilizamos en plural, la forma plural. Duelen, ¿sí? Bueno, aquí, en este esquema, ustedes van a percibir, ¿no? Mejor, ¿cómo nosotros utilizamos en esta elaboración? ¿Cómo vamos a utilizar, en qué lugar utilizamos este verbo doler? Bueno, observaron que él va a asumir solamente dos formas, ¿no? Duele o duelen. Él no va a ser conjugado de acuerdo con el sujeto. Entonces, es un verbo defectivo. Y bueno, acá él va también acompañado de los pronombres complemento. Como nosotros ya vimos que pasa con el verbo gustar, que ya estudiamos hace unas clases atrás. Bueno, acá, así como pasaba con el verbo gustar, nosotros no tenemos la necesidad de utilizar acá el sujeto. A mí, a ti, a él, a ella, o a usted, a nosotros, a vosotros, ¿no? Podemos partir ya con este pronombre complemento. Entonces, me duele la cabeza, te duele la cabeza, le duele la cabeza, nos duele la cabeza, os duele la cabeza, les duele la cabeza. Bueno, acá es la primera cosa con que tienen que preocuparse. ¿Cuál es el pronombre que voy a utilizar? ¿Quién es el sujeto que va a sufrir la acción? Bueno, la segunda cuestión es, ¿cuál es la forma que va a asumir? ¿Duele o duele? Bueno, nosotros siempre vamos a concordar el verbo con su complemento. Así como hacíamos también con el verbo gustar. Si el complemento está en singular, como la cabeza, voy a utilizar duele en su forma singular. Si voy a complementar algo que está en plural, como los pies, yo voy a poner el verbo en plural, duelen, ¿vale? Entonces, acá dos cosas que tenemos que cuidar. El pronombre que voy a utilizar, ¿no? Para ver cuál es el sujeto que va a acompañar. Y después, cuál es la forma que el verbo doler va a quedarse, si es en plural o en singular. Cuidando también que es un verbo irregular. Duele y no dole. Si fuera regular sería dole y no duele, ¿vale? Bueno, acá chicos, observación, atención a esto, que la forma duelo no existe, ¿no? A mí duele es incorrecto porque faltó este me que yo hablé, que esta parte, este pronombre nosotros no podemos dejar de utilizarlo. Podemos dejar de lado a mí, porque el me, solamente me ya está dando la idea, ya está pasando la idea de que se trata de la primera persona del singular. Entonces, a mí duele está incorrecto, pero a mí me duele es correcto, ¿vale? Yo también puedo decir, tengo dolor de cabeza, ¿no? Ya vamos a ver algunas expresiones también que podemos utilizar cuando queremos hablar sobre manifestar nuestro estado de salud. Bueno, pero el más utilizado es el verbo doler. Y como estamos tratando de dolores, ¿no? De enfermedades, es muy importante que nosotros nos acordemos de las partes del cuerpo. Acá, observen que hay muchas partes del cuerpo que les traigo hoy, pero es una cuestión de asimilar. Probablemente ustedes ya escucharon en clase, en otros momentos que estaban estudiando español, ya escucharon a estas partes del cuerpo. Vamos entonces a intentar acordarnos, ¿no? La cabeza, igual al portugués cuando estoy hablando, pero diferente en la escritura, es con la letra Z, si estoy acá en América. Si estoy en España, voy a decir la cabeza, en algunos sitios de España. El pelo o el cabello, con la doble L, la oreja, la nuca, la espalda, en singular, el brazo, lo mismo que ocurre en cabeza, ¿no? Si yo estoy hablando oralmente, parece igual al portugués, pero se escribe con la letra Z. El codo, el trasero, la pierna, el pie. Acá en este lado, ¿no? Vamos para la face, la cara. La ceja o las cejas. El ojo, la nariz. La nariz, observen también, cambiamos el género, es la nariz. La cara, no es algo grosero hablarse la cara en español, no es tan, no tiene tanto este peso de informalidad como hay en portugués, ¿no? Podemos decir también el rostro, la frente, la testa, ¿no? La boca, los dientes, y ahora vamos para el resto del cuerpo, ¿no? El cuello, pescozo, no es cuello, ¿no? No confundan las palabras, cuello es conejo. El hombro, el pecho, la barriga, la cintura, la rodilla, el tobillo, el tornozelo, rodilla, joelos. Y acá algunas partes que son más sencillas, ¿no? Como la mano, en la mano tenemos los dedos de la mano, la muñeca, ¿no? El pupuso. La lengua, no está acá, pero también tenemos los labios, ¿no? Los dedos del pie y la planta del pie. Sí, obviamente hay otras partes más del cuerpo que nosotros, por cuenta del tiempo, no vamos a ponerla acá. Faltó también las uñas, ¿no? Las pestañas, cilios. Hay otras partes más que ustedes pueden también buscarlas. Bueno, chicos, entonces, encaminándose para el final, acá, observen que los muñecos, las personas aquí, cada uno está sintiendo dolor en alguna parte del cuerpo. Entonces, como ejemplo, vamos a ver acá, le duele la pierna. Yo no necesité poner a él le duele la pierna o a ella le duele la pierna. Solamente le duele lo que, la pierna. Entonces, está en singular el verbo doler. Le duele la cabeza. Y acá estas dos personas están con dolor en el mismo lugar. Les duele a ellos, les duelen los brazos. Por eso que el verbo doler acá, ¿no? No está concordando con les. Mucha gente confunde a eso. Ah, si es más de una persona, el sujeto está en plural, voy a poner el verbo doler en plural. No, él va a concordar con su complemento. Los brazos están en plural, entonces, doler va a quedarse en plural. Pural, duele. ¿Vale? Bueno, nosotros, acá en todos los ejemplos, yo utilicé el verbo doler en presente, ¿no? En acciones que están en el ahora. Pero nosotros también podemos utilizar esta misma manera, esta misma forma de construcción del léxico de las palabras, ¿no? En la oración. De la misma manera en otros tiempos verbales. Como acá en este cuadro va a mostrar. En presente, nos duele el pie o me duelen las mejillas, bochecha. Yo puedo pasar para el pretérito imperfecto que acabamos de estudiar. Nos dolía el pie. Me dolían las mejillas. O en el pretérito indefinido, cuando es un pasado que ya se acabó. Nos dolió el pie. Me dolieron las mejillas. Entonces, observen que utilizamos también esta misma construcción del verbo doler en otros tiempos. ¿Vale? Para finalizar, un poco más del vocabulario sobre la salud, ¿no? Las dolencias, las enfermedades que nosotros podemos sufrir. Las expresiones que utilizamos, los verbos utilizados. Estar enfermo o pachucho. Cuando estamos... Con aquellos síntomas... Síntomas, ¿no? Síntomas. Cuando estamos con síntomas de que estamos enfermizos. O podemos decir simplemente, estoy malo. Tener gripe, tener fiebre, tener tos, tosi, o tener náuseas. Estar mareado, estar enjuado. Doler la cabeza, la barriga, la espalda, como acabamos de ver. Estornudar, espijar, vomitar. Y los remedios. ¿Cómo nosotros aplicamos? Ponerse una inyección, el termómetro. Hacerse un análisis, una radiografía. O también estar ahí, hacer una prueba, ¿no? Diferente del portugués, examen es prova. Y prova, prueba es exame. Es al contrario. Y tomarse una pastilla, o un jarabe, un xarope. O entonces, una pastilla, un comprimido. ¿Vale? Bueno, chicos, finalizamos entonces acá. Siguen algunos ejercicios para que ustedes consigan resolver a todo. Y nos encontramos en la próxima semana. Adiós, chicos. ¡Nos cuiden, sí! Gracias.